No, 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 tú me conoces bien, te quiero por favor Guayamna, si no estás a mi lado, baby, siento un gran dolor Solo te quiero ver, esta es mi labor No hagas caso a lo que te dice, baby, ya no me ganes Tu cuerpo es caro, esa es la que paro A mí me deja en paro, soy la que amaro Tu cuerpo es caro, esa es la que paro A mí me deja en paro, soy la que amaro Baby, ya digo lo que es esta niña Siempre que la veo sola quiero tocar Pero a mí no me deja Madre mía Viene andando con ese cuerpo, eso va a provocar Pero ella no se deja No, no, no ¿Me quieres? ¿Interfíde? ¿Interfíde? Te envidia, nena, no Porque una me llamó Tus amigas me quieren, nena, no You're the only one You're the only one I love You're the only one I love you You're the only one I love you Baby, ya me, you know me Senator, that's why me ngày You're the only one I love you Gracias por ver el video.